muy buenas ruteras y ruteras bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos en cataluña en la zona del montsaint y como podéis ver tengo dos motos la orca al sirio 125 y la benelli 752 es la cual tengo un montón de ganas de probar así que viendo que tengo dos motos está claro que no he venido solo muy buenas ruteros y ruteras que tal estoy súper emocionada porque va a ser mi vamos mi primer viajecito en moto y mis primeras rutitas largas así que a ver qué tal se me da hoy tenemos la intención un poco de ir a ver el embalse de santa maría y la iglesia de santa maría que no siempre se ve los que no seáis de la zona pronto entenderéis el porqué de esto perdonar la interrupción no sé qué es lo que me pasó aquí pero el caso es que no vamos a ver el pantano ni la iglesia de santa maría sino que vamos a ver el embalse de sao y la iglesia que tiene ese embalse y luego tenemos también pensado ir al pueblo de rupit que está considerado uno de los pueblos más bonitos de españa así que vámonos al lío no bueno pues aquí estamos encima de la 752 s es la primera ruta larga que me voy a hacer en una moto del carnet a y tengo muchas ganas la verdad tenemos a crisa y preparada para la batalla ahora vemos de cerca nos está esperando y pues nada vamos al lío vamos a ver cómo suena la vuelta de benelli a la media alta cilindrada no sí señor qué sonido no sé si lo escucharéis bien si no luego ya os haré un pequeño vídeo en el que se vea cómo suena pero no esto ya empiezan a sonar a palabras mayores así que vámonos y estamos pues nos vamos a que mira la que guapa está con su pedazo de moto de 125 equipada para la aventura bueno pues con estas pedazos de montañas del montsaint empezamos la rutita a mí toda esta zona me encanta me vuelve loco mirar qué bien va chris madre mía olé para los que no seáis de la zona de bueno esto está como una hora de barcelona para que os hagáis una idea os invito a todos a venir a conocer esta zona yo es la segunda vez que vengo y la verdad que las carreteras están muy bien y como veis pues sabes que del paisaje no tenemos nada de que hablar no o sea es una maravilla rodar por aquí luego montaré por aquí por algún lado la 360 para que viajes conmigo y nada disfrutar de esta 752 s que las primeras sensaciones son muy buenas no os imagináis como frena es una maravilla se nota que son brembo los frenos y se agradece una barbaridad hay lo que va a dar el tiempo no me da tiempo ya ahora te cojo quería imprimirle un poco de ritmo para grabarla pero joder cada vez va más rápido te encuentras cómoda dice que sí chicos hemos triunfado ya tenemos otra más en la familia de verdad qué os parece cómo va esto bueno pues ruteras y ruteras estamos en el brul un pueblo muy pequeñito pero bueno merece la pena hacer una paradita a ver sobre todo esta iglesia unas ruinas que tenemos un poquito más arriba y la verdad que crees está lleno de maravilla pues continuamos nuestra ruta dejamos brul atrás y continuamos dirección se va ahora voy a parar un momento porque me he dado cuenta que no me ha abrochado el casco y que vamos a echarnos ahora después de esta curva a un ladito vamos a parar un momentito el casco siempre abrochado chicos nos recomiendan a la dgt la fra de broma por vuestra vida abrocharos lo siempre lo de llevarlo ahí desabrochado no es buena idea seguimos cómo va este bicho me encanta bueno los que salís de ruta conmigo normalmente ya sabréis que tengo un pequeño imán o una pequeña predilección por acabar siempre donde hace mal tiempo habéis visto que esta mañana hacía sol y es que no llega a la hora que llevamos conduciendo y fijaros que tiempo hace ahora maravilloso pero bueno esto no nos va a impedir disfrutar en cataluña chicos hay que tener mucho cuidado con el tema de los radares a ver yo no incito a que vayáis muy rápido y os saltéis los límites pero es que no te has dado cuenta has pasado de 50 y sobre todo en los pueblos que hay radares te lo comes con patatas y yo no hay cosa que más me dé por saco que pagar una multa no sé antes como lo llamó pantano de santa maría yo creo que se llama pantano de santa maría o forman parte el uno del otro o algo así así que nada estamos ya a 10 kilómetros y nada vamos a ver qué tal es la carreterita para entrar y vamos hacia el pueblo de vilanova de saúl lo peor es que no la escucháis pero haciendo por el casco está la carretera humedilla me gusta mucho cómo va la moto de chicos me gusta mucho si es verdad que no es a las posturas que yo estoy acostumbrado ni a la conducción que estoy acostumbrado de hecho al principio se me ha hecho un poco incómoda la postura pero bueno enseguida uno se hace y va muy bien o sea la verdad que es la primera naquette que pruebo así en una ruta larga así que cogido más motos naquette pero la típica que te deja un amigo para pues para que te des una vuelta y casadas pero no una ruta a llevarla y ahora mismo llevo ya como 100 110 kilómetros encima de la moto y me gusta me gusta es verdad que al tener el embrague anti rebote no estoy yo del todo hecho todavía porque el tacto es diferente es un tacto bastante distinto creo que esta moto no estaba diseñada para este tipo de caminos rurales pero bueno la verdad que se comporta muy bien no nos hemos colado al final terminó haciendo el rock con lo que me dejan y sin querer pero bueno se puede no hacer off-road realmente es una carretera en muy malísimo estado para hacer este pantano tuvieron que inundar todo el pueblo que había debajo entonces se puede ver desde arriba como sobresale la parte más alta de una iglesia y la verdad que debe de ser súper interesante meterse ahí abajo no es el único pueblo que ha tenido que hacer esto y como ejemplo tenemos también riaño que hay un vídeo de ahí que si no lo habéis visto os lo dejamos por aquí arriba muy buenas ruteros y ruteras ahora tengo yo el poder después de haber visitado el pantano y haber visto esas maravillosas vistas a vista de dron nos vamos a acercar al pueblo de rupit y pruit los dos son catalogados como los pueblos más bonitos de españa uno de los pueblos más bonitos de españa y pues nada gente que me lo estoy pasando muy bien que estoy muchísimo más relajada al vídeo anterior que me visteis encantada de poder conocer estos lugares que yo no había estado nunca en esta zona había estado en barcelona barcelona hace muchos años pero todo esto no lo conocía y me hace mucha ilusión además poder conocerlo de esta manera y como novata a tope bueno contaros que después de todos mis temores sobre la moto que estoy limando ya bastante sintiéndome muchísimo más cómoda tengo que decir y no lo digo porque sea mi pareja de verdad que no que nano es un profesor estupendo y que me ha enseñado súper bien y ha tenido muchísima paciencia y no nos ha costado nuestra relación como decís estamos por una carretera que hemos visto en el gps que eran 20 kilómetros una hora no sé si me escucharéis bien cuando nano aprieta porque yo lo escucho en el casco un montón madre mía que carreteritas que sitios más guays esta carreterilla está bastante húmeda y sucia pero vamos yo creo que con las ruedas que tiene esta moto no tengo absolutamente ningún problema y con la velocidad que llevo tampoco madre mía nos está haciendo un día increíble actualización después de una hora seguimos en esta carretera pero estoy a punto de hacer mis 100 primeros kilómetros por cataluña y íbamos más aventurero esto no puede ser lleno de agujeros lleno de barro lleno de piedras a ver paro sí lo sé lo sé lo sé me acabo de grabar mi primer susto del día bueno pues lo que me ha pasado es que en vez de mirar de frente qué es lo que debería hacer al hacer una curvita cerrada me he encontrado con esto que no sé si podéis apreciarlo bien que no parece gran cosa pero bueno pues me ha asustado y lo que me pasa es que encima tengo la costumbre de coger el embrague cosa que no debería hacer vamos ni de coña no debería volverlo a repetir entonces luego he controlado bastante bien pero me he pegado mi primer susto del día y no creo que también así que nada vamos a continuar la ruta que creo que nos quedan unos 7 kilómetros por aquí y espero que no me vuelva a pasar que esta carretera ya va acabando y estamos ya cerquita más cerquita de rupit vamos a ver si comemos algo porque tenemos los dos bastante hambre ya tomarnos algo fresquito porque hoy esperábamos un día regular con lluvia de hecho llevamos los dos trajes de agua y todo eso pero al final parece que no hace falta y hace incluso calor como veis cumpliendo las medidas anti cobit estamos dando el paseíto por rupit y contaros un poquito que este pueblo es muy 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 antiguo y data más o menos del 900 920 y tantos o sea para que os hagáis una idea es lo viejo que puede estar en este sitio y está considerado un pueblo medieval otra pequeña curiosidad de rupit es que tenemos un puente colgante como podéis ver para cruzar de un lado al otro del pueblo no para de caerse me la mascarilla con todas las cosas en la mano es complicado subirse la espera y bueno pues es lo que tenemos el puente colgante para cruzar desde ese lado del pueblo a este lado del pueblo pues ruteros y ruteras dejamos atrás el pueblo de rupit y nos vamos al pueblo de pruit realmente pertenecen al mismo ayuntamiento y eso pero son dos poblaciones distintas que han decidido unirse y está realmente muy cerca están a seis o siete minutos el uno del otro así que vamos a ir a verlo aunque también creo que pruit que no ha estado es uno de los pueblitos más pequeños así que vamos a ello la verdad que me esperaba un pueblo un poco más grande chicos pues ya sabemos porque se han unido los ayuntamientos pero chicos pues la visita a pruit ha sido muy breve vamos a ver por aquí que hay bueno vamos a ver esto que he visto desde arriba que parece como un pequeño hotel realmente pero no estoy muy seguro no sé qué es será una bioecoconstrucción circular por algo bueno pues chicos después de el chasco del pueblo de pruit que pensaba que era un pueblo pero realmente es una casa vamos a ir dejando este vídeo por aquí y nos vamos a ver mañana ya nos vamos de vuelta para el hotel no queremos que se nos haga de noche ni que se nos tuerza el tiempo así que nada esperamos como siempre que os haya gustado si es así ya sabéis pegarle un buen like no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en la próxima chao gracias